Hablábamos antes que el desarrollar videofuegos a veces tratamos de compararlo con otro tipo de desarrollos, como desarrollo web o desarrollo móvil, y que no tienen demasiado que ver, ¿no? Sí, son diferentes. O sea, aunque la base, digamos, sea tecnológica, no tiene nada que ver. Y lo digo con conocimiento de causa porque he estado en los dos desarrollos, ¿no? A veces se nos olvida que el videojuego también es una expresión, es cultura, es una expresión artística, es de verdad intentar plasmar algo que puede contar una historia, que puede entretener, que puede enseñar. Todo eso te lo posiciona en un sitio que tiene una intencionalidad artística, además de la base técnica. Y aparte tiene unos desafíos a nivel técnico totalmente diferentes, porque ya no estamos hablando solo de las limitaciones del propio hardware o del framework y tal, sino también limitaciones de otro tipo. Tiene un UX a otro nivel, porque estamos hablando de mecánicas de juego, incluso si haces algo multijugador, tiene todo el tema de implicaciones sociales, es decir, hay muchísimas capas alrededor y todas ellas hacen que, por ejemplo, igual que en un equipo de desarrollo web o de aplicaciones, si la aplicación es chiquita, la pueden hacer un equipo bastante pequeño con ayuda puntual externa. En el caso de los videojuegos esto es complicado, porque en cuanto empiezas a meter dos o tres roles casi fundamentales, se te forma un equipo de 10 personas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que las personas pueden hacer un poquito más de una tarea, como suele pasar en los equipos indie. Quiero hacer un juego 3D. No voy a meter ni siquiera un multijugador topwapo, ¿vale? Voy a hacer un juego 3D, ¿vale? Ya tienes uno o dos programadores, ¿vale? Alguien que te diseñe el juego, propiamente dicho, ¿no? Claro. Imagínate que es un tipo muy, o sea, con mucha variedad de entornos. A lo mejor necesitas a alguien que te diseñe los niveles, los mapas, ya tienes ahí a otra persona, que sí, lo puede hacer el mismo, pero bueno. Modelado. Modelar los personajes, lo tiene que hacer alguien. Claro. Reliarlos, que significa ponerle huesos, animar esos huesos. Es que son tareas, a veces, una persona hace varias de ellas, pero es una carga de trabajo increíble. Y que son disciplinas totalmente distintas, ¿no? Que el saber programar no te hace saber de modelado ni saber... No, no, eso además es otra rama. Normalmente no hacen las dos cosas. Cuando eres desarrollador solitario o eres un poco inquieto, sí que aprendes lo básico de modelado. Cuando eres programador o viceversa, en plan, si lo que te dedicas es al 3D, aprendes un poquito solamente para poder darle vida a lo que estás haciendo, pero no te metes de lleno porque es inmenso. Pero es que nos vamos a poner más. ¿Qué van a hacer la música? ¿Qué pasa con los sonidos? Pues no es lo mismo sonido que música. Pero bueno, vamos a pensar que lo hace la misma persona. Vale, vale, vale. Todo el tema de producción, preproducción, marketing, el diseño de las UX, de las UI, eso ya es dibujar, no es modelar. Estamos hablando de otra cosa diferente. O sea, empiezas a tener una cantidad de roles que la gente ni siquiera sabe que existía. Y al final sí, tú puedes hacer uno, dos, tres, pero no puedes ser experto del todo, ¿no? Y ya no me he metido, por ejemplo, bueno, si quieres partículas, uno ve que artist. Es decir, si estás haciendo algo técnicamente muy interesante que necesitamos shaders de tal, que sería programar cómo se ve un objeto. O sea, programación como la gente que hace programación gráfica, ¿no? Un técnico de artista. O sea, hay una lista ahí.